Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Buen inicio de semana para todos. Mañana de día lunes, aquí en la ciudad capital, en la provincia de Catamarca. Nosotros nos encontramos aquí, frente a la Cámara Penal número 2, sobre calle San Martín. Bueno, hoy comienza el juicio por el homicidio de Diego Pachao, después de 10 años de ocurrido este hecho. 6 policías van a ser juzgados por el tribunal, y en este momento justamente están manifestándose organizaciones sociales que han venido a apoyar a la familia de Diego Pachao. Recordamos que ya la madre de Diego Pachao, que es la cara visible de esta lucha de hace 10 años esperando por este momento, bueno, ya se encuentran en el interior de la Cámara Penal, donde en algunos minutos ya va a estar comenzando este juicio, recordamos, tribunal conformado por los jueces, el doctor Silvio Martosia, que es el presidente, por los doctores Rodrigo Moravito, y el doctor Esteban Gersani Quesada, ¿no? El fiscal es el doctor Ezequiel Balter, ¿no? Esto es lo que está sucediendo con estas organizaciones sociales. Reiteramos que han venido a apoyar a los familiares de Diego Pachao hoy, en esta mañana de día lunes, en el inicio del juicio contra 6 policías, fuerte operativo de seguridad, calle San Martín y Junín, que se encuentra cortada, también está cortada la esquina de calle San Martín y Maipú, reiteramos un fuerte operativo de seguridad. Nosotros vamos a ver si nos podemos acercar hacia una de las personas que están aquí manifestándose y apoyando a la familia de Diego Pachao. Estamos en vivo para el FU Play, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá, varias organizaciones sociales, el inicio del juicio de Diego. Hoy Diego cumpliría 31 años, inicia el juicio después de 10 años de espera. Venimos acompañando a la familia que a lo largo de todos estos años vino peregrinando el pedido de justicia y pasaron un montón de cosas, también en la causa, en la investigación. Al día de hoy, de los 11 culpables, solamente 6, están siendo imputados ahora en este juicio. Y bueno, nosotros estamos aquí acompañando a pedido de la familia para tener un poco más de fuerza y de visibilidad también ante esta situación de tanta injusticia. Bueno, los familiares de Diego, la madre principalmente, ya se encuentran en el interior, digamos, del tribunal. Va a comenzar en un ratito el juicio. Sí, así es, vinieron temprano toda la familia, la mamá de Diego, que bueno, a pesar de los golpes duros que ha recibido durante todos estos años, la persecución también por parte del Estado y de la policía, hoy se encuentra firme, se encuentra fuerte, se encuentra acompañada también y están adentro a la espera del inicio del juicio, que no sabemos si ya empezó. Bueno, también estamos teniendo incidentes con la policía, nos han corrido de aquí de la entrada. Nosotros hemos venido acompañando otros procesos de juicio y es la primera vez que nos pasa que nos dicen que no podemos estar al frente del tribunal. Y bueno, se ven las imágenes claramente como nos están acorralando contra las vallas, a los pechones, a la fuerza y a las otras organizaciones que llegaron posteriormente, ya directamente no los están dejando ingresar. ¿Quiénes son las organizaciones sociales que están acá presentes acompañando? Y estamos desde Nuestra América, están también organizaciones que han venido desde Tucumán, también familiares de víctimas de gatillos fácil que se han organizado en la otra provincia. Está el Partido Obrero, el Polo Obrero, el Partido Obrero Tendencia, la Poderosa y estamos esperando que se acerquen más organizaciones y también le pedimos a la sociedad que nos puedan acompañar en estos días de juicio que tampoco sabemos cuánto va a durar. Bueno, se van a quedar acá, por supuesto, esperando a que finalice la primera jornada de hoy. Sí, nos vamos a quedar toda la jornada acompañando, esperamos que no pase nada. La policía, la verdad, que está actuando de manera muy hostil, no se están identificando, que es algo que por ley deberían tener una placa con identificación cada uno, ninguno la tiene, me costó que inclusive el jefe del operativo me pudiera dar su identificación, me pedía el DNI a mí también. Entonces, bueno, estamos ahí como en una situación muy tensa con la policía, pero bueno, esperamos que podamos desarrollar la jornada de forma tranquila y pacífica. Bueno, recordame tu nombre, por favor. Irina de Nuestra América. Gracias, eh. Gracias, gracias. Bueno, ahí está la palabra, entonces, de una de las personas que están acompañando, entonces aquí, esta manifestación, este apoyo hacia la familia de Diego Pachao. Reiteramos el inicio del juicio, la muerte de Diego Pachao que se produjo en marzo del año 2012. Entonces, diez años después, entonces, comienza el juicio, jugados seis policías. Recordamos que la doctora Natalia Páez Baca es la representante legal de la familia o de la madre de Diego Pachao. Y los imputados son seis policías que desde hoy, entonces, empiezan a ser juzgados por la muerte de Diego Pachao, que por entonces tenía 20 años de edad. Los policías juzgados son Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, Jorge Duilio Montivero y Claudio Yanni Nieva. Están imputados por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Ramón Ariel Quevedo solo está imputado por el incumplimiento de deberes de funcionario público. Bueno, esto es lo que sucede, entonces, frente a la Cámara Penal número 2, sobre calle San Martín, esquina Junín, inicio del juicio por la muerte del joven Diego Pachao. Seis policías, entonces, están siendo juzgados. Juzgados. Reiteramos, el tribunal conformado por los jueces, doctor Silvio Martosia, doctor Rodrigo Moravito y el doctor Esteban Gersani Quesada. Esto es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en la ciudad capital de la provincia de Catamarca. En vivo y en directo a través del SQ Play. En cualquier momento volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.